Queríamos hacerles una dirección de la Reyes de Navidad de los Estados Unidos y que le habia también la piscina de la Reyes de Navidad y que le habia con ella la piscina de Los Estados Unidos y que se le gustan y 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 le gustan las oportunidades Gracias por ver el video.